Música La bautizia... Calle Flo y el Cutiquet. Derechos Humanos significa o defiende a los pueblos. Es el derecho para la existencia. Para mí es una defensa de la nación, o sea, defensa de los derechos para la gente. Si algunos tienen servicios de salud, pues que los tengamos todos. Si algunos tienen, no sé, educación, que las tengamos todos. Que no haya desigualdad, ¿no? Pues los derechos humanos no deberían de existir porque todos deberíamos de vivir bien, ¿no? Los derechos existen porque en algún momento se empezó a pisotear la dignidad de los seres. Es algo que nace del pueblo y que camina junto con el pueblo. Es algo así. Las 5 10 16 18 Yo creo que Fraiva nace frente a una situación de injusticia contra la población indígena, que era muy evidente. Eran sobre todo casos agrarios, es decir, la lucha por la tierra, que era lo más fuerte. Era población sin tierra, ex peones, trabajadores de fincas, que la finca desaparece pero ellos se quedan sin trabajo y sin tierra. Ha habido más despojos, más violaciones, más que nada a los compañeros indígenas que son los que les violan más sus derechos. Cuando había una flagrante violación de derechos humanos, por ejemplo, robo de tierras o situaciones de ese tipo, acudíamos a organizaciones ya existentes en América Latina, en Francia o en otros lugares de Europa también. Pero fue tal el número de casos que fueron surgiendo que entonces sentimos la necesidad de fundar el Centro de Derechos Humanos. El Centro de Derechos Humanos El Centro de Derechos Humanos empieza a trabajar especialmente en el tema de la formación, en la difusión de los tratados y sobre el tema de derechos humanos. En ese tiempo estaba durísimo el problema, por eso nos invitamos y lo que es la fraiba, empezaron a entrar ellos, empezaron a buscar la manera y cómo nos apoyamos. Lo que es el abogado de la fraiba, pues gracias a eso ahorita estamos constantemente con los abogados. Nosotros y con la ayuda de derechos humanos, de fraiba, entonces nosotros pudimos levantarnos y salir adelante. Nosotros como campesinos buscamos una institución que fuera independiente del gobierno. Entonces nos indagamos de que fraiba era la institución que apoya a la gente campesina, a la gente pobre. Es por eso que nosotros llegamos a la fraiba. Tocamos puerta, hablamos y nos dijeron que nos podíamos, les preguntamos si nos podían ayudar y nos dijeron que sí, pues nos podían ayudar. El hecho de que los desplazados de Chenaló llegaban sin nada, sin ninguna pertenencia, más que un morral si acaso, con todo el trauma de haber sido expulsados, sacados con violencia de su comunidad. Saber que tenían un lugar donde ir para ser escuchados de esta situación tan terrible, creo que eso ha sido lo más trascendental. En la noche me he escuchado como Sebastián, me he escuchado que hace 16 años, me he escuchado. de chuken pero has basado ya ante el fray bartolomé de las casas a la lilla de chuken hay un esquí de hoy le mejor resultado de un ya ante el dos vendas porque el tipo de chichic utin da el dos ventas de derechos humanos caliente y Amén. Nosotros sentimos que este momento es un momento de reconocer desde el centro, reconocer a los pueblos indígenas, a las comunidades y a las organizaciones por todo lo que nos han regalado. Muchas gracias hermanos y hermanas. Mi lucha es entregarse a defender lo que es la soberanía y defender todo lo que nos queda aquí en el mundo. La dignidad humana es lo que todos queremos. Si nuestros hermanos y hermanas no tienen dignidad humana, entonces nuestra dignidad humana también. La cuestión de recursos minerales, derechos laborales y derechos de los migrantes. Pues elevar una voz, ¿no? Ser un canal. Mi lucha es apoyar a los demás necesitados, maltratados, explotados que no tienen estudio, ayudarlos también, compartir mi idea con ellos. Cambiar aquello que nos está haciendo menos seres humanos. Estamos hacia abajo y el poder está hacia arriba. Por eso estamos luchando. Ser indígena era un pueblo sometido, era estar en la discriminación. Cuando hay esa toma de conciencia, evidentemente que hay un proceso evolutivo y el indígena toma conciencia de su dignidad. Estamos apostando a fortalecer los procesos sociales que los indígenas, que los pueblos, las organizaciones son sujetos de su propia historia. Muchos compañeros estábamos presos inocentemente y gracias a Dios, derechos humanos los escuchó con nuestra lucha adentro de la cárcel. Hicimos el plantón, luego la huelga de hambre. Hay muchos compañeros que están injustamente acusados, como fuimos nosotros, y compañeras también mujeres, porque hay muchas mujeres también injustamente encerradas allá. Nosotros estamos exprimidos con el poder, que le está pidiendo más caro el tarifo de luz. Pues nosotros usamos luz, nada más un poco que lo tiene dos casas, una salita y una cocinita. Y no, solo una poquita y lo vamos a ascender, o dos poquitas. Y el tarifo de luz está muy caro. Pues ya no resulta, en caso tengo negocio, no tenemos nada. La lucha de nosotros es, primero, nuestra tierra. El agua que también nosotros, en nuestra comunidad, escaseaba mucho de agua. Y hubo un tiempo de que el agua que nosotros consumimos en nuestra comunidad estaba totalmente contaminada por el grupo, por otro grupo de otras gentes. Entonces, sirvió la necesidad de que nosotros nos organizáramos y tratáramos de luchar contra el mal gobierno, porque ya era justo y hasta ahí bastaba también. Pues en este momento nos encontramos en un punto en el que estamos, no siendo nada, un apoyo, sino estamos caminando con el pueblo, caminando con las comunidades, con las organizaciones. Teníamos la obligación de ir viendo que el centro no solamente fuera en favor de, sino que lo sintieran como propio las comunidades indígenas. Y así se inició, por una parte, con asumir algunas personas indígenas en el centro, pero también las comunidades fueron fundando sus propios centros, de manera que ahora realmente se tiene una corriente generalizada de conciencia y defensa de los derechos humanos. Para mí, la lucha y la defensa es que hay que hacer en hecho, no solo en teoría. Me invitaron para hacer este acompañamiento a los pueblos por la experiencia que tengo, no por la teoría, sino que por el hecho. Entendimos sobre lo que es derechos humanos, que es cómo nos podemos protegernos, cuidar esos derechos que no sean violados. Nuestra obligación es llevar esa información que nosotros pudimos obtener durante la formación. Entonces fuimos hacia las comunidades a impartir talleres, a dar informaciones, a reflexionar con la gente de las comunidades principalmente. Lo que es el trabajo es la promoción y la defensa a través de talleres de capacitación en las comunidades, y también llevando casos, casos de defensa donde consideramos que hay violación de derechos humanos. Acompañamos a las personas también que sufren un tipo de violencia. Y se ha visto que hay mucha violencia también en Comalapa por el alcoholismo, y también se está tratando de que la pareja, hombre y mujer, pues se trabaje para que ellos caminen juntos, en una construcción de dar el respeto a los derechos. Ya no es tan fácil que nos dominen, pues. Sí, ya no es tan fácil que nos engañen. O Padre Nuestro Voy a probar yo conmigo. Si es posible continuar con mi trabajo, si es posible estar en esta lucha diaria, es posible que mi familia y toda una comunidad entera podamos caminar. Que se sepan las comunidades indígenas acompañadas, se sepan que estamos en una complementariedad y que sepan ellos, como se ha declarado también, que precisamente el centro tiene la fuerza actual porque ellos se la han dado. ¡Gracias! 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 Y esta lucha que llevamos, pues la verdad, nosotros no estamos dispuestos a dejarlo, pues. Y esperamos salir adelante todos, luchar todos juntos para derrotar el mal gobierno. Vamos a echarle más kilos más que nada, es la que nos resta para conquistar más compañeros, para que nosotros seguimos adelante. Como la semilla del maíz, solo un granito, pero cuando crezca ya a veces da dos gilotes y se fregunda un chingo. Hemos logrado tantas cosas y yo estoy muy feliz por ser lo que soy y seguir adelante con mi lucha, con mis compañeros de Expreso. Ojalá que algún día dejaran de existir los derechos humanos y ya fueran, por el simple hecho de nacer, pues parte de la vida. Que ya no hayan más violaciones, o sea que ya todos queremos un mundo nuevo, queremos que en un mundo quepan más mundos. No al Fraiva que va a ser la defensa, no a las organizaciones que va a dar la defensa, sino que uno mismo tiene que aprender a dar la defensa. Nosotros sabemos que esta lucha es muy larga y estamos dispuestos a seguir luchando hasta donde sea necesario, hasta ver el fin. Eso es lo que nosotros tenemos pensado, porque pensamos por el futuro de nuestros hijos y de los que muchos vienen todavía. Y por eso es que nosotros organizamos, nos organizamos y estamos aquí de corazón para seguir adelante. En las buenas y en las malas seguiremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!